Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Time Princess. Yo soy Cristina y aquí os traigo más material de memorias de Ciudad Gótica. Habíamos terminado ya la Ruta Davis y ahora vamos a empezar la Ruta Dayan. Para ello vamos a ir a la fase 2-5 porque ahí es donde tenemos la opción para poder llamar a Dayan y empezar su ruta. Os recuerdo que yo después de terminar los finales en la Ruta Davis directamente me voy a la 2-5 y ya me va a salir la opción de llamar a Dayan porque si estáis siguiendo mis vídeos o estáis jugando conmigo a la vez recordad que yo en último lugar en el capítulo 1 jugué el tramo de fases de la 1-12 a la 1-16. ¿Por qué os cuento esto? Bueno, porque os recuerdo que para que salga la opción de llamar a Dayan tenéis que jugar de la 1-12 a la 1-16 en último lugar. Si habéis jugado de la 1-7 a la 1-11 lo siento pero tenéis que rehacer de 1-12 a 1-16 porque si no os va a salir otra cosa. Dicho esto, esta información por cierto la tenéis en la guía. Al jugar la fase 2-5 con esto ya tendríamos el segundo evento de etapa. Uno sería llamar a Dayan, el otro llamar a Dayan. Todo lo que ocurre previo a la 2-5 es exactamente igual, es decir, hemos escrito el artículo, nos han despedido, hemos vuelto al hospital, Jessica se ha muerto, hemos descubierto que su padre era policía y que se ha muerto y investigando la matrícula descubríamos que era de Rosie. Y este señor pues nos tiene amenazadas, bueno, a nuestra familia. Y ahora necesitamos ayuda, por eso nos vamos a la 2-5 para pedirle ayuda en este caso a Dayan. Así que todo lo vivido de la 2-5 en adelante con Davis hay que olvidarlo, omitirlo, no ha pasado. Esto es muy importante porque fijaros, en la ruta de Davis recordad que Rosie se ha muerto, pero aquí volvemos atrás y Rosie sigue vivo. Entonces pues tenedlo en cuenta, por eso os aconsejo jugar en orden de rutas y no en orden de fases porque si no es un Cristo no vais a entender absolutamente nada porque hay cosillas que cambian. Bueno, pues dicho esto, perdón por la intro tan larga, vamos a la fase 2-5. Directamente ya avanzo a la decisión y en este caso cuando Davis nos pregunta si es que necesitamos ayuda, le vamos a decir que no. Porque en este caso hemos elegido llamar a Dayan, así que cuando Davis se va decido llamar a la fiscal porque le digo que necesito hablar con ella en persona, así que concertamos una cita y de aquí nos vamos a la fase 2-10 que será la que se os desbloquee después de jugar la fase 2-5 y aquí empieza la ruta Dayan. Pues vámonos a la fase 2-10. En esta fase, como podéis ver, pues tenemos tres prendas en pista de fase, ningún requisito. Vámonos allá. Directamente nos vamos a cambiar, me pongo las tres prendas de pista de fase y bueno, me he quitado todas las prendas que tenía encima de la ruta de Davis y como no tengo parte de abajo pues me he puesto una falda negra que dan en las primeras fases y el resto son prendas de encuentros, ¿ok? Para ir un poco decente a la entrevista con Dayan. Cuando llego, pues le doy las gracias por recibirme y decido contarle absolutamente todo. Le digo, en resumen, que escribí el artículo sobre el hospital, que me despidieron después de esto. Decidí volver al hospital para seguir investigando y allí descubrí que Jessica se había muerto, en unas condiciones muy raras. También descubrí que sus pertenencias se las había llevado un hombre que se hizo pasar por su padre. Pero resulta que su padre estaba muerto y además se llamaba Walter Taylor y había muerto cumpliendo con su deber porque resulta que era policía. Decidí buscar al dueño de la matrícula de esa persona que se había llevado las pertenencias de Jessica y acabé llegando hasta Río Rossi. Y ahora, como él sabe que yo estoy detrás de él investigando, pues me ha amenazado. En este caso, pues necesito pagarle una cantidad porque si no dice que va a matar a mi padre. Dayan me dice que ella ya sabía que Rossi estuvo ligado a la mafia en un pasado. Y también me dice que estuvo investigando a la familia Juliano, pero que nunca logró pruebas suficientes para poder acusarles. Así que yo me ofrezco a ayudarle. Pero ella me responde que informará al fiscal de la zona donde viven mis padres para protegerlos. Le doy las gracias y le digo si hay algo que pueda hacer por ella. Me pregunta cómo llevo mis investigaciones. Y decido contarle que sospecho que Walter Taylor pudo haber tenido tratos con la mafia, pero que no pude encontrar su expediente y por lo tanto pues no tengo por dónde investigar. Entonces ella me responde que tal vez pueda hacer algo para encontrar ese expediente perdido y me dice que ya me avisará cuando tenga novedades, que mientras tanto que me puedo tomar un tiempo de descanso. Pero yo no me voy a estar quieta. Así que decido que voy a ponerme de nuevo en contacto con Jack. Y aquí se acabaría la fase 2.10 y se desbloquea la 2.11. Pues vámonos allá. Venga, fase 2.11. Aquí necesitamos una prenda, como podéis ver, y a Vitorio a nivel 3. Antes de reunirme con Jack decido llamar a mis padres y ellos me dicen que ya se ha arreglado todo. Acudo a la cita con Jack y este me dice que después de lo que ha descubierto, lo mejor es que yo lo deje. Y es que me dice que ha descubierto que la muerte de Walter Taylor está relacionada directamente con Rossi, porque murió en una pelea de la mafia. Le cuenta que Rossi fue acusado por su muerte. Fue a la cárcel, pero salió seis meses después por falta de pruebas. Y es que tiene amigos muy poderosos y no le fue para nada difícil liberarse de todos los cargos en su contra. Vuelve a advertirme que tenga mucho cuidado, porque Rossi fue parte en el pasado de la familia de la mafia de Juliano. Cuando Jack se va, al salir de allí, decido ir a ver a Diane. Pues venga, vamos a cambiarnos. Ya sabéis, tenemos que ponernos la prenda que es necesaria y el resto son las prendas de pistas del fase. Vámonos para allá. Cuando llego junto a Diane, le doy las gracias por haberme ayudado con el asunto de mis padres y decido contarle lo que acabo de averiguar sobre Rossi. Así que le cuento que fue acusado de la muerte de Taylor y que sospecho que la familia Juliano tiene algo que ver con todo este asunto. Ella se queda un momento pensando y finalmente decide contarme todo lo que ella sabe hasta ahora. Así que me cuenta que ya conocía esta relación entre Rossi y Juliano. Y no solamente eso, sino que me dice que también hay algunos poderes políticos que confabulan con la mafia. Y me da un nombre concreto. Stephen Harris. Me dice que no tiene pruebas, pero tampoco dudas de esta relación. Y me dice que ella no puede investigar mucho más debido a su cargo. Pero que tal vez yo sí pueda hacer cosas que ella no puede. Entonces me propone que le haga una entrevista a Harris para así tratar de ganarme su confianza y acercarme a él. Como me ve un poco insegura sobre esto, me dice que le recuerdo a ella cuando era más joven. Que confía en mí y que está segura de que encontraré la forma de acercarme al concejal. Y aquí se acaba la fase y de aquí, si es la primera vez que estáis jugando, os va a llevar directamente a la fase 3-7. Ya veis, se salda un montón de fases por medio, pero es que es así la ruta. Así que vamos a ver la fase 3-7. Aquí como podéis ver tenemos otra prenda necesaria y además necesitamos a Dayan a nivel 4. Venga. Cuando ya estoy en casa me quedo pensando en las palabras que me ha dicho Dayan y decido llamar a Charlotte Harris. Porque resulta que no la llamaba desde que fuimos al baile de exalumnos de la universidad. Le pregunto si tiene tiempo para quedar y decidimos quedar para cenar el fin de semana. Cuando ya llega el día, pues venga, vamos a cambiarnos. Tenemos que ponernos el vestido, que es obligatorio, y el resto son las prendas de pista de fase. Vosotros podéis poneros lo mejorcito que tengáis, ya sabéis. Cuando llego al lugar, ella me pregunta qué tal me va en mi trabajo en el periódico. Y nos ponemos al día con todo lo que ha pasado desde nuestro último encuentro. Recordamos anécdotas del día del baile y yo le doy las gracias por haberme presentado a Dayan. Porque le digo que para mí es un honor conocer a mujeres exitosas como la fiscal y como ella misma. Ella me responde que si ha llegado tan lejos, fue gracias a su padre, porque él siempre la apoyó. Así que aprovecho que ella misma me ha sacado el tema para preguntarle cosillas. Pero la persona que ella me describe, la verdad, no se asocia con el hombre que supuestamente yo estoy investigando. Cuando habla de él, veo que sonríe. Y es que parece que es muy importante para ella. Así que pienso en si debería de acercarme a ella para obtener información sobre el concejal. Y aquí tenemos la decisión de esta fase. Una decisión muy importante porque vamos a tener que cambiarla más adelante. Podemos usarla o no usarla. Si elegís usarla, se desbloquea la fase 3.10. Y si elegís no usarla, se desbloquea la fase 3.8. Vamos a elegir primero no usarla para que se nos desbloquee la 3.8 y hacer el caminito o la mini ruta de 3.8-3.9 que conecta con 3.12. Porque luego, como os digo, vamos a tener que rehacer la fase 3.7 para cambiar esta opción, ¿de acuerdo? Entonces, en mi caso, primero vamos a elegir no usarla. Como Charlotte me ve un poco pensativa, me pregunta si me ocurre algo. A lo que yo le digo que no se preocupe, que todo está bien. Al rato, nos despedimos y nos vamos a nuestra casa. Y aquí se acaba esta fase y nos vamos a la fase 3.8. ¿De acuerdo? Venga. En la fase 3.8, recordad, se desbloquea porque hemos elegido no usarla en la fase 3.7. Necesitamos a Kane a nivel 4. Como he decidido no usar a Charlotte, decido ir a ver a Diane a ver si ella me puede dar alguna idea de qué puedo hacer para acercarme al concejal. Entonces, ella me recuerda que soy periodista, soy reportera y por lo tanto puedo intentar hacerle una entrevista al concejal para así tratar de acercarme a él. Yo tengo dudas, pero ella insiste en que no sea tan pesimista. Además, espera que sus palabras puedan darme confianza e inspiración. Así que decido que le pediré ayuda a Kane para organizar la entrevista. Ya en casa, pienso en una excusa para poder decirle a mi jefe que quiero entrevistar al concejal, sin levantar sospechas. Y recuerdo que se acercan las elecciones, así que vamos a cambiarnos para ir al trabajo. Venga. Pruebo las prendas de pista de fase y me dirijo al trabajo y voy directamente al despacho de Kane. Le cuento que quiero entrevistar al concejal Harris aprovechando que las elecciones están cerca. Davis, que estaba por allí cerca al oírme, pues se parte de risa y me doy cuenta de que parece que él no tiene muy buena idea del concejal. Pero Kane, sin embargo, está encantadísimo y me dice que prepare las preguntas. Pero como es la primera vez que voy a entrevistar a un político, decido pedirle ayuda. Y entonces, él me hace una serie de preguntas. Y vamos allá con las opciones de esta fase. Venga. La primera decisión. Kane nos va a preguntar qué idea tenemos del concejal Harris. Podemos decirle que es un concejal serio o que es un padre cariñoso. Podéis elegir aquí las opciones que queráis. En todas las decisiones podéis elegir lo que queráis. Simplemente cambia el diálogo. En este caso yo voy a elegir la primera. Así que le digo que tengo la idea de que es un concejal serio. Kane me va a decir que debo deshacerme de mis suposiciones y proceder con una mente abierta. Me hace una segunda pregunta. Aquí tenemos la segunda decisión. Y es que me pregunta en qué creo que tiene ventaja. Y yo le digo, bueno, en este caso tenemos dos opciones. Su apoyo a los derechos de la mujer o su filantropía. Yo voy a elegir también la primera opción. Así que le digo que pienso que tiene ventaja en su apoyo a los derechos de la mujer. Y a Kane, pues la verdad es que le convence bastante en mi respuesta. Me dice que es una respuesta excelente. Y me hace la tercera y última pregunta. Y aquí tenemos la tercera decisión. Y es que me dice si conozco el sistema electoral. Podemos decirle, lo conozco muy bien o no mucho. Vamos a elegir la primera opción también. Y en este caso Kane me dice que es bueno recopilar información y comprender los antecedentes del sujeto que voy a entrevistar. Después de esto le doy las gracias por sus consejos y me voy. Y aquí se acaba esta fase. Y nos iríamos directamente a la fase 3-9. En la 3-9, como podéis ver, necesitamos a Davis a nivel 4. Venga, vamos allá. Me pongo a recopilar información y elaboro un esquema de la entrevista que le voy a hacer. Kane resulta que quiere verme. Y me pregunta que cómo lo llevo. Bueno, y aquí tenemos la primera decisión de esta fase. Podemos decirle que ya estoy lista o que necesito más tiempo. Podéis elegir lo que queráis. Yo voy a elegir la primera opción. Así que le cuento mis avances y él me felicita por mi trabajo. Me dice que además ya lo ha organizado todo. Se ve súper emocionado, Kane. Y me da la hora y el lugar de donde va a ser la entrevista. Le doy las gracias y me voy de allí. Tengo que poner al día a la fiscal así que decido llamarla. Ella me dice que según sus pistas se ha enterado de que el concejal guarda ciertos documentos importantes en un rincón de ese estudio. Y que quizá entre esos documentos esté material que a mí me interese. Por ejemplo, los archivos Taylor. Me quedo pensando en cómo narices voy a acercarme al estudio para obtener esos documentos. Y además pienso que eso iría en contra de mis principios. Porque cómo voy a robar, o sea, por favor. Entonces ella se da cuenta de que estoy dubitativa y me dice que a veces para lograr objetivos a largo plazo tenemos que hacer cosas desagradables. Yo dudo si esto es correcto. Pero ella me responde que la prioridad es hacer honor a la justicia. Porque eso beneficia a la mayoría de personas. Me dice que cuando tenga dudas antes de hacer algo que me pregunte si eso traerá beneficios. Y además me cuenta algunos ejemplos de casos que ella ha tenido para tratar de animarme a que yo misma haga mis propias deducciones para ver más allá de la fachada y ver cómo realmente es la verdad. Le doy las gracias por todos sus consejos y decido que voy a prepararme para la entrevista. Bueno, pues vamos allá. Me pongo las prendas de pista de fase y nos dirigimos a la mansión del concejal porque es allí donde vamos a entrevistarle. Al llegar me recibe su secretario y me dice que espere un poco porque el concejal está ocupado. Lo cierto es que me trata un poco despectivamente, como si fuese cualquier reportera. En fin. Al rato vuelve y me dice que me prepare porque ya voy a proceder a hacer la entrevista. Y además me pregunta si vengo del Gotham Times de parte de Kane. Bueno, pues aquí tenemos la segunda decisión de esta fase. Podemos decir que sí o que no. Bueno, aquí yo os aconsejo que elijáis la primera opción porque sube voluntad con el personaje de Kane. Pero si decís que no, tampoco pasa nada. Entonces el secretario me dice que espera que no defraude a Kane porque no todo el mundo tiene la oportunidad de entrevistar al concejal. En ese momento llega el concejal y comienza mi entrevista. Él responde muy tranquilo y con la labia habitual de un político. Aunque es muy educado, siento que utiliza la cortesía para mantener distancias. Y cuando ya terminamos la entrevista, se levanta y me da la mano. Me ofrece que sí quiero descansar un poco antes de irme. Pero cuando estoy a punto de hacerlo, en ese momento llega Charlotte. Le cuento que ya he terminado la entrevista. Y ella me dice, pero mujer, ¿cómo no me has avisado de que querías entrevistar a mi padre? Porque yo te hubiese colado. Seguro que has estado esperando aquí un montón. Bueno, total que me ofrece tomarme un té o un cafecito con ella antes de irme. Y yo pienso que eso tal vez me permita acercarme al estudio. Y aquí terminaríamos esta fase y se desblocaría la fase 3-12. Así que nos vamos a ir a la fase 3-12. ¿Ok? Pues venga, vámonos allá. Fase 3-12. Sé que en esta fase tenéis problemillas porque ahí hay unas opciones de gráfica. Bueno, concretamente las opciones de gráfica vienen después de jugar la fase 3-13. Pero no os preocupéis que os las explicaré todas. Vamos a la fase 3-12 primero. Venga, necesitamos a Davis a nivel 5. Nos vamos a la habitación de Charlotte. Y ella me pregunta si estoy bien porque me ve como un poco distraída. Y aquí tenemos la decisión de esta fase. Bueno, la primera decisión de esta fase. Podemos decirle que estoy un poco indispuesta o decirle que me siento bien. Voy a elegir la primera opción porque sube voluntad con el personaje de Charlotte. Así que le respondo que he estado ocupada con el trabajo estos días y que bueno, por eso no he descansado bien. A lo que ella me dice que si quiero irme ya para descansar, yo le digo no, no te preocupes. Estando aquí contigo también estoy relajada. La sirvienta nos trae el café y al rato viene el concejal a avisarle a su hija de que va a salir. Y que nos podemos quedar aquí en casa charlando. Y ella le dice bueno papá, ten cuidado. Y entonces él le responde que no se preocupe, que se va a ir con dos de sus guardaespaldas y que el tercero se va a quedar aquí en la casa. Después él se va y Charlotte y yo nos quedamos tomando el café. Y a mí se me ocurre que si accidentalmente me mancho, tendré la excusa perfecta para ir a limpiarme. Así que decido tirarme el café por encima. Entonces Charlotte me indica dónde está el cuarto de baño. Me dirijo allí y veo que este conecta con la lavandería. Y allí hay un uniforme de sirvienta. Así que decido ponérmelo a ver si así puedo colarme en el estudio sin que sea sospechoso. Pues venga, vamos a cambiarnos. Nos ponemos las prendas de clifra de fase. Y una vez que ya me he cambiado, salgo del baño y me dirijo al estudio. Una vez allí, decido revisar todo, tratando de buscar alguna especie de mecanismo oculto. Pero sin querer, acabo derribando una lámpara del escritorio. Y con el ruido, viene el guardia rápidamente. Finjo ser la sirvienta, le digo que soy nueva y que he venido a limpiar. Pero él me dice que no le sueno, así que decide llamar al mayordomo. Cuando el mayordomo llega, este le dice que tampoco le sueno de nada. Así que deciden que van a llamar a la policía. Pero entonces yo les grito desesperadamente que no, que soy amiga de Charlotte. Y ella, que oyendo el ruido también ha venido, me está mirando desconfiadamente. Se ve que está decepcionada conmigo. Niega con la cabeza, se da la vuelta y se va, abandonándome. El mayordomo me envía a comisaría. Y allí nadie me cree. Tras varios interrogatorios, acabo viéndome obligada a confesar que quería robar secretos de estado. Y finalmente me meten en la cárcel. Y aquí obtendríamos un final, que es el final de la doncella imprudente. Esto es porque hemos elegido no usarla en la fase 3-7 y hemos jugado las fases 3-8 y 3-9. Si os dais cuenta, no nos ha salido la segunda opción de esta fase, que era obtener las evidencias. Es decir, no hemos obtenido las evidencias de la caja fuerte del concejal y Charlotte no nos ha ayudado. Y por lo tanto, pues hemos conseguido este final. Y lo vamos a dejar aquí, porque ahora vamos a tener que volver a la fase 3-7 para cambiar la opción y elegir usarla. Entonces vamos a jugar el otro tramo de fases, la 3-10, la 3-11, la 3-12. Y ahí, pues ya es donde llegaremos al meollo de la cuestión, donde están esas opciones de obtener o no obtener las evidencias. Que Charlotte te ayude o que Charlotte no te ayude, etc. Así que como este vídeo ya se ha quedado bastante larguito, lo siento por ello, pero bueno, en fin, es lo que hay. Espero que os haya gustado, espero que si tenéis alguna duda, pues podáis resolverla con la guía o con las opciones que yo os dejo en el comentario fijado. Y si no, pues por supuesto, podéis dejar vuestras dudas, opiniones, lo que sea, en comentarios. Que yo os leeré encantada. Suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho para no perderos próximos vídeos. Y yo me despido, hasta la próxima.